¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poder recibirles, poder compartir con ustedes este componente de Sociología de la Educación que estamos prestos para compartir antes que transmitir nada más una serie de conocimientos, de conceptos, de teorías. La idea de este curso y de la modalidad abierta de la Universidad Técnica Particular de Loja es que este flujo de conocimientos, de información, sean de ida y vuelta. Que el conocimiento sea construido, que lo construyamos entre ustedes, los alumnos, los estudiantes y quienes estamos de este lado acá como docentes, como tutores. En esta cátedra, en esta materia de Sociología de la Educación, les estaré acompañando en este semestre. Mi nombre es Santiago Estreza Silva y conjuntamente con Anita María Beltrán, quien está desde Loja también como tutor en algunas de las aulas, en algunos de los cursos en esta materia, estaremos compartiendo la serie de ideas, de conceptos que nos plantea la materia. Para eso ustedes ya conocen, ustedes tienen a disposición la guía didáctica, que es la base fundamental de nuestro curso, donde vamos a poder seguir unidad por unidad los ocho contenidos, los ocho capítulos planteados. Pero además tenemos el texto base de Ana María Brígido, donde podemos ampliar y profundizar seguramente mucha de la información que tenemos en la guía. Pero no es lo único que tenemos para estudiar. Tenemos además una serie de recursos que nos presenta el EVA Plus, que son, por ejemplo, estos mismos microvideos, los foros académicos, donde podemos compartir, reflexionar con nuestros compañeros y con los tutores. Tenemos los cuestionarios de refuerzo, que están planteados cuatro en cada bimestre, para reforzar las ideas, los conceptos, los conocimientos que vamos leyendo, que vamos sistematizando y que vamos adquiriendo, que vamos haciéndonos propios en nuestra propia formación. Y además tenemos los recursos para mantenernos en contacto con los tutores, a través del mismo EVA Plus, de los chats, etcétera, de las llamadas telefónicas. Además, podemos tener permanente contacto con nuestros tutores para solucionar cualquier tema académico que surja a lo largo del semestre. En este componente de Sociología de la Educación, quiero hacer un énfasis en esta primera presentación, en esta presentación inicial, en lo que tiene que ver con los objetivos que tenemos que trabajar en este componente. Y la principal fortaleza es, o los principales objetivos que queremos alcanzar son conocer, analizar e interpretar lo que tiene que ver con los procesos, funciones e impactos de la educación en la socialización, en lo que implica que nosotros, como seres humanos, tenemos que hacer para insertarnos en una sociedad definida. La primera recomendación que quiero hacerles en este sentido es que todos los contenidos, todos los conceptos que vayamos abordando en esta materia, tratemos de relacionarlos con el campo real, con las realidades que cada uno de ustedes vive, sea si ya están ejerciendo como profesores, como maestros, o sea recordando cómo fue su proceso de enseñanza en la escuela, en el colegio, tal vez en alguna universidad anteriormente, ¿cómo fueron esos flujos de información, esos flujos de sistematización, de interacción sobre todo, con el centro educativo, con el sistema educativo, con los compañeros, con los profesores, con las autoridades? Al relacionar tanto conceptos, teorías con las realidades, encontraremos en la práctica que se cumplan estos objetivos de conocer, que es por la parte inicial, pero sobre todo analizar e interpretar. Entonces, con esta primera, digamos, sugerencia, quiero entrar un poco a qué vamos a analizar en general en este curso. Lo que vamos a analizar son relaciones, sobre todo, entre la educación y la sociedad. ¿Cómo se relaciona este concepto, esta idea de la educación, este proceso, este sistema de la educación, con la sociedad y con las diferentes instituciones que conforman a la sociedad? Ya vamos a ver en detalle, en algunas de las unidades, estos puntos. Pero además nos interesa analizar la estructura del sistema educativo, particularmente en el Ecuador, particularmente entender desde la sociología, desde el estudio, desde la disciplina y la ciencia de la sociología, cómo está el sistema educativo, cómo funciona en nuestra particularidad el sistema educativo, tanto, por ejemplo, privado, público, puede también el sistema municipal, el sistema bilingüe, etc. ¿Cómo están relacionados todos estos sistemas en su estructura, en su formación, en su conformación? Y además, ¿cómo funciona el sistema de la educación en la sociedad? Ya vamos a ir en detalle en eso. Para cerrar este primer video, donde les quiero brindar una panorámica de lo que vamos a tener en este curso, quiero comentarles que en este primer semestre, en este primer bimestre, perdón, recordemos que aquí en la UTPL tenemos distinguidos claramente dos bimestres a lo largo del ciclo, en este primer bimestre vamos a revisar los conceptos básicos de sociología, empezar por preguntarnos a qué se dedica y a qué no se dedica la sociología. Vamos a trabajar también cómo es la transformación del individuo en un ser social, cómo se inserta ese ser, ese nuevo individuo, el bebé, el niño, el adolescente, en la sociedad para aspirar a la ciudadanía, para ser parte de este engranaje social que en nuestro caso se llamará el Ecuador. Cómo nosotros, a través de la escuela y otras instituciones, les formulamos, les formamos, les moldeamos el camino a los jóvenes, a los niños, para que sean parte de esta sociedad. Y dentro de eso, dentro de la construcción de la realidad social, que también es otra de las temáticas de este primer bimestre, la sociología se basará o se enfocará en tres grandes campos, en la educación en general, en el sistema escolar, entendiendo todas esas variables, esa cantidad de instituciones escolares que están dentro de eso, y luego de eso particularmente ya nos centraremos en la escuela. En ese fenómeno específico llamado escuela, como abstracción en el caso del estudio, pero como les sugería anteriormente, podemos hacer ese ejercicio de lo abstracto, conceptual, a lo particular, real, de cada una de sus experiencias. En ese sentido, entonces, la invitación de este curso es a que ustedes participen activamente, no sólo leyendo los textos, que es la base primordial, es el primero de los objetivos del conocimiento, sino interactuando entre nosotros, interactuando con los compañeros, compartiendo sus dudas, sus inquietudes, sus reflexiones, sus experiencias de lo que están viviendo, de lo que han vivido del sistema educativo, de la educación y de esta linda, hermosa, compleja profesión que es el de ser educador, el ser docente. Entonces, con esto les doy la bienvenida, están nuestros, pongo a disposición en una pantalla los teléfonos de contacto, los mecanismos del correo electrónico para el contacto, para que estemos siempre presentes, para que estemos siempre participando. No duden en comunicarse con nosotros, con Anita María, conmigo, para poder resolver cualquier inquietud desde el punto de vista académico. Así que, arrancamos. Bienvenidos y nos vemos en un nuevo microvideo para seguir ya puntualmente con información específica. Muchas gracias y estamos en brutal.